¡Sobreviviremos 100 días como un PC-Man en GTA V! ¡Crearemos un ejército de ordenadores virus! ¡Infectaremos a los Skibdy Toilet! ¡Derrotaremos a Skibdy Jefe! ¡Y enfrentaremos a Speaker Titan, TV Woman Titan, TV Titan y Camera Titan mejorado! ¡Ah sí, adelante, adelante! ¡Gracias por venir! ¡Te he contratado para que programes el virus más potente del mundo! ¡Y así acabar con la invasión de Skibdy Toilet! ¡Vale, no hay ningún problema! ¡Soy el mejor en esto! ¡Crearé el virus más potente del mundo! ¡Hemos avanzado mucho! ¡En unos días deberíamos de tenerlo acabado! ¡Sí! ¡Aunque para ello necesito que al programa le demos una misión exacta! ¡Que infecte a todo el mundo y así acabar con los Skibdy Toilet! ¡Maldita sea! ¡Cada vez están habiendo más Skibdy Toilet por todas partes! ¡Si llegasen a detectarnos, acabarían con nosotros! ¡Me he tropezado! ¡Que vedeis, que vedeis, que vedeis, que vedeis! ¡Maldita sea! ¡Rápido, dejad lo que estáis haciendo! ¡Los Skibdy Toilet nos han detectado! ¡Hay que acabar ese virus cuanto antes! ¡¿Cómo que han entrado los Skibdy Toilet?! ¡Lester, aguanta un poco más! ¡Ya estoy acabando el virus! ¡Son muchos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Espera! ¿Qué le está pasando al ordenador? ¡Yo soy Computer Man! ¡Y tengo un virus dentro de mí, así que mi misión es bastante sencilla! ¡Voy a propagarlo en todos los dispositivos electrónicos! ¡De esa manera todos se irán poco a poco infectando! ¡Ja! ¿A qué estáis esperando, sucios váteres asesinos? ¡Os voy a destruir sea como sea! ¡Explotad por los aires! ¡Es una pena que no podamos hackear los váteres, ya que realmente no están hechos de ningún aparato electrónico! ¡Pero sí que puedo daros una paliza! ¡Continuaré expandiendo el virus como me ha sido programado! ¡Vamos! ¡Malditos Skibdy Toilet! ¡No habéis acabado conmigo, ni lo haréis nunca! ¡Voy a hackear a toda la ciudad y todos los ordenadores que haya dentro de las casas para poder crear un ejército! ¡Y para hacerlo más fácil, todos los vehículos empezarán a quemarse! ¡En esta casa hay un ordenador! ¡Vamos a ver si aquí también hay! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¡Aquí también hay otro! ¡Mira eso! ¡Aquí dentro hay un ordenador! ¡Voy a hackearlo! ¡Aquí estoy señor! ¿Qué es lo que desea que haga? ¡Sigue expandiendo el virus por los demás ordenadores de la ciudad! ¡Yo seguiré promoviendo el caos! ¡Hay un montón de Skibdy Toilet! ¡Pues hoy es vuestro día de mala suerte! ¡Os vais a quedar encerrados! ¡Rodeados de coches! ¡Y una vez que no podáis escapar! ¡Váis a explotar por los aires! ¡Ah! ¡Fuera de mi vista, sucios váteres! ¿Quién se supone que eres tú? ¡Mi nombre es Piscimen y voy a acabar con todos infectando! ¡También a vosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jefe, ¿ha escuchado eso? ¡Sí, qué divertido jefe, dele una paliza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veamos si eres tan fuerte! ¡Cómo dice ser! ¡Voy a demostrarte cuál es el virus más poderoso y potente del planeta Tierra! ¡Ven aquí! ¿Qué te pasa? ¡No eras tan gracioso! ¡Pues vas a ver, maldita sea! ¡Vaya golpe! ¡Aguanta, aguanta! ¡Tienes que seguir aguantando! ¡Y una vez que esté distraído, golpearle desde todas las direcciones! ¡Voy a hackearte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me has hecho nada! ¡Bien hecho, jefe! ¡Le has ganado! ¡Nuestro jefe es el mejor! ¡Oh, qué me pasa! ¿Qué le ha ocurrido, jefe? ¡Ja, ja, ja! ¡A mí! ¡No me pasa nada! ¡Lo has hecho muy bien, cámara crockback! ¡Casi consigues derrotarme! ¡Pero he conseguido infectarte! ¡Estoy a sus órdenes, mi señor! ¡Quiero que me digas cuál es la base de los Cameramen! ¡El laboratorio de los Cameramen! ¡Se encuentra el noreste de los santos! ¡Y también, cuál es vuestro jefe! ¡Cámera Titán es nuestro jefe! ¡Perfecto! ¡Entonces, cómo podemos llegar hasta allí! ¡El método más rápido es llegar en tren! ¡Tardaremos 10 días, así que está bastante lejos! ¡Pero solo podremos llegar con el Cameramen PC! ¡Rápido, date prisa! ¡Deja un like y suscríbete al canal! ¡Y si pones en los comentarios, PC-Man! ¡Vas a conseguir un teclado gamer! ¡Mira cómo brilla! ¡Así que date prisa, que se acaba el tiempo! ¡Ya casi estamos llegando! ¡Vamos, se acaba con él! ¡Tienes que destruirlo! ¡Ya tenía ganas de reventar unos pocos más de Toilets! ¡Dispárale! ¡Sigue disparándole! ¡O acabará con nosotros! ¡Desaparece, bestia infecta! ¡Sí, sí, sí! ¡Yaé! ¡Lo conseguimos! ¡Tienes el momento! ¡De detener el tren! ¡Ahora, hackealo! ¡Voy allá! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Se ha detenido el tren! ¡Sorpresa! ¡He sido yo! ¡Y he venido a quedarme con vuestro tren! ¡Acabado! ¡Volad por los aires! ¡Señor, aquí los tiene! ¡He reunido un gran ejército! ¡Con que ocho soldados Computer Men! ¡Tenemos un laboratorio que infectar! ¡Agarraos fuerte! ¡Nos largamos! ¡Mira eso de allí al fondo! ¡Es el laboratorio de los Cameramen! ¡Hemos llegado! ¿A qué estás esperando? ¡Sube al coche! ¡No puedo creerlo! ¡Has traído el Camerapc montado en el tren! ¡Así es como nos infiltraremos! ¡Escóndete lo máximo que puedas ya que vamos a entrar! ¡Dígame cuál es! ¡La identificación de su vehículo! ¡25-8-6-7-4! ¡Número equivocado! ¡Es broma! ¡Puedes pasar! ¡Hemos conseguido infiltrarnos con exitos! ¡Nos encontramos dentro del garaje! ¡Y nadie ha sospechado de nosotros! ¡Así que ha llegado el momento de infectarles! ¡No os preocupéis! ¡Yo me encargaré de Cámara Titán! ¡Os pasaremos el virus en el más al fondo de vuestro cuerpo! ¡O mejor dicho, de vuestra cámara! ¡Y tomaremos el laboratorio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos juntos, dadles una paleta! ¡Ya! ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¡Señor, tiene que marcharse! ¡Están infectando a todos los Cámara Man! ¡Con un virus! ¡Tiene que buscar la cura! ¡O sí que no hay nada que pueda hacer para detenerlo! ¡Maldición, encárgate tú! ¡Yo iré a buscar ayuda! ¡Hemos conseguido quitarnos de medio al Cámara Titán! ¡Así que podemos seguir infectando! ¡Qué pasada! ¡Ya tenemos Cámara Mans en nuestro equipo que nos van ayudando! ¡Sólo es cuestión de tiempo de que este laboratorio sea todo nuestro! ¡Ahora mando yo! ¡Ahora mando yo! ¡Ahora mando yo! ¡Bienvenido al laboratorio, señor! ¡Es un honor tenerle aquí! ¡Qué divertido es tener a los Cámara Mans completamente infectados! ¡Además, mi nueva forma no se ve nada mal! ¡Aunque por desgracia, no puede infectar a un Skibiditoile! ¡Señor, hemos intentado interrogarle! ¡Pero no dice nada! ¡¿Quién te ha dicho que puedas hablar?! ¡Estoy bastante frustrado! ¡Todavía no tengo ningún tipo de información del paradero de los Skibiditoile! ¡Aunque espera! ¡Este tiene elementos electrónicos! ¡Voy a intentar hackearle! ¡Vamos, lo he logrado! ¡He conseguido infectarle! ¡Dime dónde está tu base! ¡Está en las montañas de Bitquart! ¿Y quién es tu jefe? ¡Mi jefe! ¡Su nombre es... ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Parece que están programados para explotar! ¡Cuándo quieren decir el nombre de su jefe! ¡No importa! ¡Ya sabemos dónde está su ubicación! ¡Hemos conseguido llegar aunque vaya sitio más extraño! ¡No encuentro la base por ninguna parte! ¡No importa! ¡Vamos a bajar! ¡Puede que ahí encontremos algo interesante! ¡Creo que nos han tendido una trampa! ¡Idiota! ¡Has caído en mi trampa! ¡Dejé que los Cameraman tomasen como rehena un Skibiditoile! ¡Pero tú no pareces serlo! ¡Lo siento! ¡Pero ahora yo domino a los Cameraman! ¡Los he infectado a todos! ¡Qué interesante! ¡Ya se lo quedan Speakerman y Tibiman! ¡Únete a mí y acabaremos con los demás! ¡Ni en bromas! ¡Es para acabar con los Skibiditoile! ¡Entonces muere! ¡Así que ese científico es el que crea los Skibidits tecnológicos! ¡Nos había engañado completamente haciéndonos creer una cosa que no era! ¡Puso imágenes falsas dentro de la memoria de ese Skibiditoile! ¡Pero ahora que lo pienso! ¡Él también tiene chips tecnológicos! ¡Ven aquí va a ter sucio! ¡Estás acabado! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Qué fuerte! ¡Tengo que hackearle cuanto antes! ¡O si no, me derrotará ondas de hackeo! ¿Qué es lo que me pasa? ¡Maldito seas! ¡Casi me consigue hackear! ¡Si no llega a ser por mi antivirus! ¡Volveremos a vernos! ¡Maldita sea, maldita sea! ¡Aún siendo un virus tan poderoso, no he conseguido superar su antivirus! ¡Definitivamente tengo que hacerme mucho más fuerte! ¡Espera un momento! ¿Qué son esas explosiones? ¡No consigo verlo con claridad! ¡Vamos a acercarnos! ¡Es una mujer televisión gigante! ¡Voy a acabar con todos! ¡Tomo que me llamo TV Woman! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡No va a quedar ningún esquivito y ley! ¡Los TV Men salvaremos este mundo! ¡Hemos conseguido hackear a los esquivito y ley! ¡Así que podremos pelear con TV Woman y no gastar ningún tipo de energía! ¡Onda de energía oscura! ¿Qué pasa de ser un esquivito y ley chaval? ¡Y además con este podemos volar por los aires! ¡Llévate esta! ¡Maldita sea! ¡Hay que continuar debilitándola! ¡Sí, jefe! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Rayo láser! ¡Quitaos de mi camino! ¡He conseguido derrotar a todos! ¡Pero estoy bastante agotada! ¡Ha conseguido destruir a todos los esquivito y ley! ¡Y parece que se está marchando! ¡Tenemos que seguirla! ¡Han pasado varios días corriendo! ¡Y ya está lo suficientemente cansada! ¡Tenemos que hackearla! ¡Vamos allá! ¡Me encuentro a sus órdenes, mi señor! ¡Y dime cuál es el jefe de los TV Men! ¡Es la base militar! ¡No hay más preguntas, TV Woman! ¡Sígueme! ¡Vamos a invadir a los TV Men! ¡Montados encima de TV Woman! ¡Será mucho más fácil! ¡Entrar en la base! ¡Ja! ¡Bien! ¡Has vuelto, TV Woman! ¡Aunque se le ve un poco extraña! ¡Sí! ¡Tiene alguien en la cabeza! ¡Lo siento! ¡Pero yo soy quien controla a TV Woman! ¡Aunque no os preocupéis! ¡Porque luego también os voy a infectar a vosotros! ¡Ja! ¡Fuera! ¡Cómo te atreves a infectar a TV Woman! ¡Y dañar a mis soldados! ¡Acabaré con los esquivitos y toilets! ¡Sí, para ello infectaré a todo el planeta! ¡Ven aquí, televisor gigante! ¡Cuando te dé una paliza, te voy a poner en un cine! ¡Ostras, chaval! ¡Vayas golpes pega! ¡Está tremendamente mamadísimo! ¡No podemos subestimarle! ¡Hay que pelear con todo! ¡Literalmente lo tenemos que usar todos si le queremos vencer! ¡Rayo láser! ¡Voy a aprovechar para pisar unos poquitos de TV Man! ¡Ups, lo siento! ¡No quería pisaros! ¡Ha sido sin querer! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ya, maldita sea! ¡Sus golpes son demasiado! ¡No vamos a poder soportarlos! ¡Ha conseguido derrotar a TV Woman infectada! ¡Y ahora acabaré contigo! ¡Estás acabado! ¡Computer Man! ¡Ha muerto! ¡Espera! ¿Qué es eso del cielo? ¡Eres muy idiota si crees que puedes matar a un virus! ¡Yo no soy PC, man! ¡Ni tampoco el que has matado! ¡Yo soy todos! ¡No está nada mal esta nueva forma! ¡Maldita sea! ¡Cómo puedes seguir con vida! ¡Ya no vas a poder hacer nada contra mí! ¡Aaah! Además, te tengo preparado una sorpresita, pero no te la voy a enseñar ahora. ¡Quiero que sea un poco más tarde para que sea más divertido! ¡Hay que tener cuidadito y esquivar esas ondas de láser! ¡Aunque puedo utilizar los virus para regenerar más y más mi energía! ¡Poco a poco están apareciendo más virus! ¡Seguida apareciendo! ¡Que no pare! ¡La fiesta! ¡Aaah! ¡Malditos virus! ¡Tengo que destruirlos a todos! ¡Ven aquí, PC Titán! ¡Acabaré contigo! ¡Podrías haber acabado conmigo! ¡Es una pena que me haya metido dentro de un virus! ¡Y me haya protegido! ¡Ahora sí! ¡Momento del acto final! ¡Todos los virus explotad! ¡No lo has hecho nada mal, TV Titán! ¡Pero yo gano! ¡Voy a infectarte! No solo hemos conseguido infectar a TV Titán, sino también a todos sus soldados. Aunque todavía me falta algo más y realmente quiero derrotar al jefe de los Skibit y Toilet. Y es crear el ejército más grande de Piscimen. TV Man, necesito que me digas dónde se encuentra la mayor concentración de ordenadores de esta ciudad. Sin duda se encuentran en la gran torre Spiker. Pero está protegido por un titán muy poderoso. ¡Spiker Titán! Pues quiero que tú te encargues de él. Y yo con mi ejército entraré en las instalaciones. Yo me quedaré cuidando la base. Bien, al fin y al cabo esta base ahora me pertenece. Así que necesito a alguien que la defienda. TV Titán, prepárate, ya estamos cerca. El edificio tiene que estar allí al frente. Déjamelo todo a mí, amo. Iré a acabar con ese Spiker Titán. Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cómo te atreves a atacarme? Yo me encargo de él, jefe. Vía libre para entrar al edificio. Rápido, tenemos que proteger la seguridad de la entrada. Lo siento, pero no seré yo quien se encargue de vosotros. Tenemos que convertir a todos los ordenadores en PC-Man. No me queda nada para culminar mi obra maestra. Una vez que todos estén infectados, podremos ir a por Skibe the Toilet. Y ya no tendrá escapatoria. ¿A quién tengo que dar una paliza ahora? ¿Qué haces aquí? Este lugar es solo para Spikerman. Lo siento, pero a partir de ahora, este sitio será para PC-Man. ¡Sí, sí, sí, sí! Este es el sitio que buscaba. Está lleno de ordenadores. Por todas partes. ¡Convertíos! Rendíos ahora si no queréis morir. Estáis completamente rodeados. ¡Oh, maldito sea! ¡No nos rendiremos! ¡Eso es lo que quería oír! ¡Acabad con ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todo el mundo fuera! ¡Sorpresa! Así que eras tú quien está causando todo esto. ¡Qué divertido! ¡Acabaré contigo personalmente! Veamos quién tiene mejor estilo de pelea. ¡Wow! Cómo golpea a esta Spikerman será mejor. ¡Que no te confíes! ¡Espero que no pelees! ¡Igual de mal que bailas! Porque si no, voy a ganar súper fácil. ¡Puño eléctrico! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Puedes aguantar tanta información? Todo lo que corre ahora por tus venas son virus. ¡Veamos cuánto lo resistes! ¡Señor! ¡Estamos a sus órdenes! ¡No hay absolutamente nadie capaz de aguantar mi virus! Bueno, realmente sí que hubo una persona. ¡Ese científico es Kibidi loco! ¡Jefe, siempre estás trabajando! ¿Por qué no nos divertimos un poco? Creo que no me vendría mal desconectar un poco. Así que dime, ¿qué quieres hacer? ¡Juguemos una partida! Yo voy a utilizar a StumbleMouse. ¡Entonces yo utilizaré a Mr. StumbleMouse! ¡Yo me quedaré con este personaje! ¿Cuál será el mapa que vamos a jugar? ¡Estoy muy nervioso! ¡Jugaremos Block Dash! ¡No puedo perder! ¡No me puedo descalificar! ¡Tengo que ganar el dinero! ¡Sea como sea! ¡Hay unas barreras que vienen a por nosotros! ¡Puedo ganar esto con una mano! ¡Tengo que esquivarlas y quiero clasificarme! ¡Vamos! ¡Lo esquivo y vuelvo a esquivar! ¡Es muy fácil! ¡Qué dolor! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Sí, he ganado! ¡Un segundo! ¿Qué ha sido? ¡Esa explosión! ¡Espera un segundo! ¡Eres tú! ¡¿Qué, qué, 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 qué? ¡Te dije que acabaría contigo! ¡Te coloqué un chip rastreador! ¡Y ahora, con mi forma mejorada, te mataré! ¡No puedo llegar a creer que haya conseguido una forma de titán! ¡No me queda otra alternativa! ¡Tenemos que derrotarle! ¡Aunque ese gran tamaño me impide mucho poder golpearle! ¡Llévate esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ondas de energía informática! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vez nosotros también tenemos forma de titán, aunque no mejorada al máximo! ¡Pero seguro que es suficiente para poder hackearle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito sea! ¡Cómo, cómo te has hecho! ¡Tan poderoso! ¡Porque yo soy... ¡Computer titán! ¡Ahora sí, ha llegado el momento! ¡Deja hackearte y saber dónde está la base de los Esquividitoiles! ¡Finalmente lo he encontrado! ¡¿Qué es eso?! ¡Un diamante de poder! ¡Ahora es mío! ¡Esquividi jefe, voy a por ti! ¡Esquividitoiles! ¡Después de tanto tiempo buscando! ¡Os he encontrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Insolente! ¡Nadie es capaz de derrotar! ¡Al gran Esquividi jefe! ¡Tendrías razón si no fuese! ¡Porque conozco todo de ti! ¡He hackeado al Esquividi científico! ¡Y ahora conozco todos tus puntos débiles! ¡Así que no hay manera de que puedas derrotarme, sucio Bater! ¡Vamos a acabar con los Esquividi Toilet! ¡No puede quedar ni uno! ¿Qué es esa cosa que tienes a tu alrededor? ¡Son los virus que van a acabar contigo y con todos tus Toilet! ¡Por mucho que quieras pelear contra mí, no vas a poder vencerme! ¡Poco a poco van soltando esporas! ¡Y te van a ir infectando! ¡Maldita sea! ¡Qué rayo más poderoso! ¡Pero el mío también es muy fuerte! ¡Vamos, Esquividi jefe! ¡Quiero ver cuánto aguantas! ¡Rodeado de virus soltando esporas! ¡Estás acabado, bestia! ¡Prepárate para desaparecer! ¡Máxima explosión de virus! ¡Ah! ¡Se acabó, Esquividi jefe! ¡Has perdido la batalla! ¡Ahora solo me falta una cosa y es dominar el mundo entero! ¡Espera! ¿Qué hacéis todos vosotros aquí? ¡Tivi Woman y Tivi Titán! ¡Estáis infectados! ¡Haced lo que os digo! ¡No, ya no lo están! ¡Hemos conocido a alguien que ha creado un antivirus! ¡Sí, PC Titán! ¡Tienes que volver! ¡He creado un virus para traerte de vuelta! ¡Ese no eres tú! ¡No puede ser verdad! ¡Lester sigue con vida! ¡Tenéis que detenerle los cuatro juntos! ¡Y así le inyectaré el antivirus! ¡Os creéis muy inteligentes! ¡Pero eso nunca va a suceder! ¡Yo ganaré esta batalla contra todos vosotros! ¡Y caeréis infectados esta vez! ¡No podréis huir de mí porque me encargaré yo personalmente! ¡Maldita sea! ¡Son muy fuertes! ¡Pelegan todos juntos! ¡No va a ser para nada fácil! ¡No, no, no, no! ¡Me niego a perder! ¡Voy allá! ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Lo hemos conseguido! ¡Le hemos sacado el virus! ¡Sí, muchas gracias a todos! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Hemos sobrevivido 100 días como Computer Man!